Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Decisiones. A cuatro semanas de una decisión crucial para la Argentina, en un momento, creo yo, bastante bisagra, como fue allá por los años 2001-2002. No por ahí con la gravedad en la calle, en lo que pasó en el 2001-2002, pero una situación bastante parecida por la alta inflación, el nivel de pobreza que tiene la Argentina y una elección en el medio donde hay un personaje nuevo, un protagonista nuevo, como es Javier Milley, que ha trastocado un poco la campaña desde las elecciones paso hasta acá. Veremos en nuestra localidad qué repercusión tiene esto, cómo se movilizan las fuerzas y hoy vamos a tener, tras una pequeña presentación, la candidata a intendente Giselle Agostinelli. Continuamos en Decisiones. Y como decíamos, la candidata a intendente Giselle Agostinelli, juntos por el cambio, en estas semanas que son decisivas. Y bueno, vamos a comenzar un poco esta entrevista preguntándote cómo estás llevando la campaña, cómo es tu actividad diaria en estas cuatro semanas que son claves. Bien, la verdad que se ganó una interna, lo cual para nosotros fue un trabajo difícil porque había que salir y contar las propuestas y mostrar las diferencias jugando contra un candidato que ya venía posicionado hace muchos años y esta era quizás la primera vez que yo me presentaba. Así que a partir de eso es generar y consolidar un espacio de trabajo. Y a partir de eso es donde nosotros tomamos aquellas cosas que no funcionaron en la campaña anterior y trabajamos ahora fortaleciendo en aquello que notamos que estuvo más flojo o quizás podíamos mejorar. La verdad que son dos compañías totalmente distintas. Digo, una cosa son las PASO, en donde se juegan internas. Muchos partidos tuvieron internas, otros no tuvieron. Y esta campaña es una campaña que es bastante distinta porque es la general en donde hay un solo candidato de cada espacio y en donde hay que llegar claramente con las propuestas a cada uno de los vecinos y explicar por qué y qué están votando. No soy el único que lo dice, creo que muchos comentan. Para Juntos por el Cambio hubo una interna muy grande, muy desgastante, creo yo, que eso le jugó en contra y fue lo que generó por ahí el crecimiento mayor de mi ley. ¿Eso se puede solucionar? ¿Hay tiempo en estas cuatro semanas como para revertir eso, estar unidos y mostrar? Hoy me enteré que Patricia Bullrich y Larreta estaban juntos en Lomas de Zamora. Es decir, a nivel presidencial, a nivel provincia, trabajan junto Grindetti y también con Santilli. Es decir, esa mecánica de mostrarse pasadas por ahí algunas heridas, que es lógico que hayan quedado en una elección interna tan complicada. ¿Se puede ir superando? ¿Hay una manera de mostrarle al electorado, bueno, hay un equipo y hay un proyecto que es distinto? Sí, a ver, la verdad que las internas que tuvo Cambiemos a veces no se entendía qué se estaba debatiendo. A veces desde afuera se veía como una pelea sangrienta, hasta quizás por momentos, de personalismo, pero en realidad lo que se estaban peleando son modelos. La verdad que hay mucha gente que estaba del otro lado, con la que hemos trabajado un montón de años, y viceversa. Hoy los equipos se unieron, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, como bien vos decías, ya se está trabajando. Nosotros tenemos, como para que vos te des una idea, en la primera sección electoral, la gran mayoría de los candidatos que ganaron fueron los de Santilli. En el caso de Moreno, por ahí en el caso de San Miguel, que ya es intendencia, pero fuimos muy poquitos los candidatos de Patricia Bullrich que ganaron a nivel local. Entonces, sí o sí necesitas trabajar en conjunto. Y muchos de esos candidatos, yo desde lo particular los conozco de haber trabajado antes para otras campañas. Entonces, es importante entender que lo que está en juego no es el personalismo. Lo que hoy está en juego es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, es nuestro futuro. Y nosotros eso lo tenemos muy en claro. A ver, nosotros sabíamos que después de las PASO sucediera lo que sucediera, había que trabajar en conjunto. Porque la verdad es que si no termina sucediendo lo que nos viene sucediendo. Cuando vos no tenés una propuesta clara, cuando vos no demostrás que hay un equipo, y es complicado porque terminan gobernando siempre los mismos. Sí, y ustedes que tienen ya una mecánica de oposición, vos sos concejal de hace cinco años, y venís trabajando, venís viendo toda la trama de lo que pasa en Moreno, de dos intendencias, la anteriormente la de Festa y ahora la de Mariel, la de Mariel Fernández con muchísimo dinero. Se nota claramente que hubo mucho dinero en juego y puesto en la calle un montón de cuestiones, asfaltos y unas cosas más. Pero, ¿cómo se posicionan ustedes? ¿Cuál es la propuesta de ustedes para este momento desde una oposición que aspira a gobernar? Yo creo que lo importante es entender diferentes cuestiones. Primero, y creo que tanto a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, es importante entender quiénes son cada una de las personas que están liderando esos cambios. Cuando yo miro a nivel nacional, si lo veo más ahí, la verdad que me propone bajar la inflación, no entiendo por qué hoy no la está bajando siendo ministro de Economía, y al contrario, toma medidas electorales que van a terminar generando una gran inflación y haciendo que los salarios, dentro de dos meses, alcancen menos de lo que alcanzan hoy. Cuando miro a mi ley, veo a una persona totalmente revolucionaria que dice un montón de discursos bonitos, como nos ha pasado en otros momentos, pero en lo concreto, cuando miro lo que hizo dentro de las legislaturas, no me deja nada demasiado claro. Digo, porque es bastante contradictorio. Entonces, cuando yo miro el panorama, veo a Patricia y veo a una persona congruente, digo, con sus acciones, que ha trabajado y que ha demostrado. A nivel local sucede lo mismo. Cuando yo miro a Mariel Fernández, hay cosas que no me sorprenden. Yo no espero que Mariel Fernández haga más por la seguridad de lo que hizo, y no pretendo estar mejor con ella, porque la verdad que pertenece ideológicamente a un espacio que liberó presos en plena pandemia, que entrega celulares en la cárcel, que eliminó la secretaría delictual dentro de las penitenciarías. Y es la misma que se encarga de instalar un marketing constantemente. Nos cansamos de ver que se inauguran o se entregan nuevas patrullas. Y vos después ves el estado de las patrullas en la calle, y es deplorable. Y eso es porque no se invierte. Cuando vos generás un orden y un control en el estado, lográs mejores políticas públicas y más eficaces. Si se invertís en seguridad, como invierten, con las mismas ganas que invierten en recitales, seguramente que nosotros tendríamos un centro de operaciones logísticas en donde se hagan control a los patrulleros todos los días, para que tanto la policía, que quiere hacer su trabajo y tiene que hacer su trabajo, pueda hacerlo, pero también los vecinos podamos vivir más seguros. Porque la verdad que te pueden entregar muchísimos patrulleros, pero si vos no los cuidás, es lo mismo que nada. Ayer tenemos un ejemplo de lo que pasó en Lomas de Mariló, con una salita, la número 3, que fue vandalizada totalmente adentro y robada. Y yo me pregunto, a esta altura del partido, ¿por qué no está monitoreada? ¿Por qué no tiene un control más concreto? Esa salita hay seguramente muchísimas. Es decir, ¿hay algo que falta? ¿Hay ideas que no se llevan a cabo? Sí. Falta la decisión de querer hacerse cargo de los problemas de la gente. Cuando vos mirás seguridad, no hay una decisión política de querer hacerse cargo de la seguridad. Hay un marketing. Cuando vos mirás la salud, la realidad es que no hay un presupuesto destinado para hacerse cargo de los problemas de la gente. Vos mirás las salitas y las salitas le faltan los insumos, no tienen los médicos, no tienen monitoreo. El monitoreo te sale cero pesos porque los es desde el centro de monitoreo. ¿Qué te implica? ¿Poner una cámara? Si dentro del consejo se firmaron un montón de convenios para que las empresas que vienen a instalar internet pongan cámaras totalmente gratuitas. Entonces, no hay una decisión política de hacerse cargo del problema, de los problemas que viven los vecinos en el cotidiano. Y eso es porque falta la empatía de los funcionarios públicos. Cuando vos armás una gestión que lo único que le importa es sostenerse en el poder, y bueno, te vas a encontrar con un montón de asfaltos y un gran eslogan que diga nunca se hizo tanto, pero los verdaderos problemas no se solucionan. Sin ir más lejos, educación. El pilar fundamental para construir una sociedad diferente, para que todos los chicos tengan las mismas oportunidades. Y los chicos siguen teniendo los mismos problemas. No llegamos a cumplir la cantidad de días, llega el invierno y no hay clases por el frío, llega el verano y no hay clases por el calor. A mitad de camino se suspenden las clases por problemas eléctricos, por problemas edilicios, por problemas de cloacas, por problemas de agua. Cupos que, la verdad, son inhumanos para dar clases. 80 chicos dentro de un aula es imposible, y hay que empezar a turnarlos una semana a unos, otra semana a otros. Entonces, cuando vos no querés cambiar los problemas que nos llevan a estar como estamos en nuestra sociedad, y solamente decidís hacer ese maquillaje, que te genera votos, digo, porque muchos vecinos hoy sienten que algo se hizo porque pasamos de gestiones que no se habían hecho nada, y cambiar una lamparita no significa solucionar los problemas que tenemos. Pero, por ejemplo, la educación en la municipalidad informa de un montón de elementos que se han comprado para las cocinas, por ejemplo, durante el año. ¿Eso se ve? ¿Es concreto? A ver, vos podés comprar cocinas y si no le haces una instalación de gas, no sirve de nada. Mariel Fernández utiliza y ha utilizado la educación como una herramienta para hacer política. La realidad es que levantan una bandera que después no la concretan. Digo, nosotros hemos tenido muchísimos debates dentro del Consejo Deliberante, y cuando vos mirás el fondo educativo, y la verdad, el fondo de infraestructura escolar, porque así se llama, tiene que ir para los establecimientos educativos y para que estén en condiciones. Y la verdad, vos ves después que lo gastan en catering, que pagan artistas, que pagan seguridad para los artistas que vienen, que pagan viajes de funcionarios. Sí, uno puede ver concretamente en Moreno, desde hace muchos años, un abandono generalizado. Todo el mundo lo dice normalmente, la vara que dejó Festa estaba muy baja, por eso se nota mucho el trabajo de Mariel Fernández, porque no se había hecho prácticamente nada antes. Y antes tampoco, poco. Con los últimos 15 años, Moreno, desde este siglo, Moreno viene con un gran déficit. Toda esa gente, muchos dentro del peronismo y dentro de la oposición, ya están prácticamente a un costado. Seguramente todos van a seguir haciendo política, pero ya no en un lugar preponderante. Es decir, hay una generación nueva, justamente una Mariel, otra sos vos, y hay un recambio. ¿Vos crees que esto puede traer un viento nuevo en la oposición y en el oficialismo, y Moreno pueda moverse un poco mejor, pueda aplicar más inteligencia? Porque es básico no tener una sala de primeros auxilios, que tiene medicamentos, que tiene computadoras, que tiene muchísimos insumos que son sumamente necesarios y apetecibles para la delincuencia, y que no esté monitoreada. Es decir, es 2 más 2 es 4, es cuestión, es básico. Es decir, hay una generación nueva, ¿podemos tener esperanza? A ver, lo importante no es el recambio de figuritas, lo importante es el recambio de las prácticas. Cuando yo miro la gestión de Mariel, y cito por ahí hechos que han sucedido y que hemos debatido, nosotros Mariel le pagó a un arquitecto que trabajaba en las cooperativas y que trabajaba en la construcción de su casa en un barrio privado, a partir de que ella fue intendenta, para hacer la proyección o los planos, el diseño de un polideportivo y de el Parque Nacional de las Flores, donde estaba antiguamente la Feria de las Flores, ambos proyectos totalmente truncos, para después ella poner unos juegos y ahora poner una calecita. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando vos no administras bien los recursos del Estado, generan un problema en la sociedad. Cuando no hay transparencia y cuando hay beneficio para ciertos sectores, por más que me cambien la cara, siguen siendo lo mismo. Por eso yo te decía inicialmente que es importante entender quién es cada uno y qué hizo cada uno. Yo la verdad que no espero una política diferente de alguien que durante años ha demostrado una forma de manejarse dentro de la política y que no fue diferente cuando llegó al gobierno. Entonces, esperar algo distinto de siempre los mismos y es difícil. Hay una actitud corporativa partidaria del sindicalismo municipal, me gustaría hablar con Cosme sobre el tema, que ha hecho que en estos años prácticamente no se han notado. Y hoy en día el avance de las cooperativas hace que Moreno tenga una composición distinta con respecto a la fuerza del trabajo municipal. ¿Cómo ves vos esa tarea, esa actividad, si vos fueses intendente? Mira, para mí es fundamental el trabajo de los trabajadores municipales. Pertenezco a la familia municipal porque he sido en algún momento municipal, si bien hoy tengo un rol de funcionaria pública y siendo concejal, pero la verdad que el funcionario que no entiende que está de transición tiene un problema. El trabajador municipal es el corazón de la administración pública. Cuando un trabajador no siente la gestión, seguramente no va a dejar todo en la calle, en la cancha. Seguramente esa persona que tiene que hacer atención al público lo va a hacer de manera desganada, porque la verdad que estás trabajando en un clima laboral malo, porque hoy te lo dice el trabajador municipal que recibe aprietes, que no tienen los elementos, que la verdad ni hablar del tema de los sueldos, no hay una escucha, hay persecución. Entonces en ese ambiente, esa persona seguramente que va a cumplir un horario porque lo necesita. Y te vuelvo a insistir, digo, entiendo que se manejen así y que tengan para mí lo que yo llamo un cierto desprecio hacia el trabajador municipal, porque ellos siempre se manejaron de esa manera. Digo, los movimientos sociales siempre trabajaron de la misma manera, en donde hay un jefe en donde da la orden y vos tenés que ejecutarla, pero con cierta presión y cierto maltrato hacia el otro por la necesidad que a veces tiene esa misma persona. Entonces, me parece que es importante entender que, a ver, estamos de paso, que el trabajador municipal es un ser humano igual que todos, al cual hay que respetarlo, y me parece que es importante empezar a pensar que cuando se toman las decisiones políticas no somos solamente el partido y nada más. para el peronismo, el trabajador fue siempre la columna vertebral del movimiento peronista y estos gobiernos que son peronistas, kirchneristas, no se entiende muy bien, si vamos a lo doctrinario donde están parados, han incluido la actividad de las cooperativas en competencia con el trabajador formal. Eso creo que yo que está haciendo mucho ruido en los trabajadores y es un ejemplo hacia la sociedad. Uno hace un trabajador, tiene un trabajador formal, está trabajando bien, poco sueldo, mucho sueldo, pero está en su actividad y te ponen una cooperativa a competir como dentro de las municipalidades. ¿Cómo tomás vos esa actitud? ¿Qué pasaría si vos fuese intendente? ¿Qué pasaría con las cooperativas? Mirá, creo que el primer problema que tenemos que entender es que el Estado es el primero que no demuestra con el ejemplo. Cuando vos mirás, el Estado no se trata solamente de ese trabajador municipal o de ese cooperativista. Hay muchísima gente que trabaja con contratos de monotributo. Y también es una forma de precarización porque están años y años trabajando para el Estado sin tener obra social, sin tener vacaciones y sujetos a que te puedan despedir en cualquier momento. Un trabajador municipal inclusive también corre esa suerte. Entonces, me parece que es momento de empezar a debatir qué sucede con nuestras leyes laborales. Es momento de ver cómo ayudamos a que se generen puestos de trabajo. hoy los planes sociales y los cooperativistas como querramos llamarlo, la verdad que a mí me preocupa más cómo generar esas herramientas para que esa gente pueda salir del plan social y tener un trabajo que le dé oportunidades de crecimiento, que tenga la posibilidad de emprender y elegir qué quiere de su vida. Claramente entramos en el tema que los planes sociales no sacan a nadie de la pobreza, sino que lo mantienen. Totalmente. Es como que vos te inundes. Siempre que vos te inundes vas a estar dependiendo del gobierno que te venga a ayudar en el momento que cayó la lluvia y el agua te llegó hasta la cintura. En cambio, cuando ese gobierno viene y hace las obras que tiene que hacer, que son obras hidráulicas que generalmente no se ven, que son políticas públicas a largo plazo y de gran inversión, la realidad es que te cambia la vida porque vos dejas de depender de un político. Bueno, hay que terminar con eso. Hay que generar las oportunidades para que la gente se pueda desarrollar en la vida. Y eso se hace desde la educación y desde la primera infancia. Si nosotros entendemos que cada sujeto puede ser libre de poder desarrollarse y no depender de un político vamos a estar haciendo un gran beneficio a la sociedad. Vamos hacia la dignidad. Exactamente. La última. Sí. Vamos a ver a cuatro semanas de las elecciones. Vos sos la candidata a intendente de Juntos por el Cambio en Moreno. ¿Qué le decís a alguien que no está todavía seguro de votarte a vos o votar cualquiera de las otras cuatro o cinco listas que puede haber? Tres, por supuesto, que son las más votadas. ¿Qué le dirías? La verdad que en estas elecciones soy una convencida de lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Estoy convencida que los morenenses podemos volver a soñar y a creer en una administración que acompañe las necesidades de los vecinos. Por eso le pido a todos los que hoy están escuchando que nos acompañen con su voto pero que también nos conozcan, que sepan quiénes somos y qué proponemos porque eso es fundamental así como nosotros el resto también es importante conocer y saber porque eso nos permite tomar las decisiones que van a ser más correctas para nuestro futuro. Muchísimas gracias Yisen a seguir remando es una tarea ardua y difícil estas semanas así que muchas gracias por estar acá con Anselm. Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos en decisiones. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción general para el ciclo lectivo 2024 a partir del lunes 18 de septiembre. Podés elegir entre una oferta académica de 14 carreras de grado universitario dos ciclos de licenciatura y ocho tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite y conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno Nuestro Derecho Nuestro Lugar Nuestro Futuro Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Nuestro 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 Gracias por ver el video.